Amén ¿Se están gozando? Amén Amén, aleluya Tenemos un tiempo especial con los hermanos y pues vamos a entonar una alabanza para Dios Amén, gloria a Dios Si conoce su letra, pues nos ayuda porque no somos muy buenos cantantes pero lo que hacemos, lo hacemos para Dios Amén, gloria a Dios Aleluya La realidad se llama, aquí estoy yo Amén 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 No quiero olvidar las cosas que trajaste para mí No sé si me hiciste, lo daré por ti No quiero buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí está mi vida Aquí estoy yo Mi vida es para ti, a ti la quiero, yo vivo de ti Aquí está mis manos, aquí está mi voz Aquí estoy yo, aquí estoy yo Hijo Hijo Listo que eres kelvin No tienes que me hiciste, voy a usar Voy a conquistar la tierra que me viste en mi lugar Haré lo que me pidas y viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo, mi vida para ti, aquí están mis manos Aquí están mis manos, aquí están mis manos Aquí estoy yo, aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo No somos cantantes, hermanos Nos lanzamos como, porque dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía Sino un espíritu de valentía y de dominio propio Gracias por ver el video